Me gustas cuando caes Porque estás como ausente Y me oyes desde lejos Y mi voz no te toca Parece que los ojos Se te hubieran volado Y parece que un beso Te cerrara la boca Me gustas cuando callas Y estás como distante Y estás como quejándote Mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos Y mi voz no te alcanza Déjame que me calle Con el silencio tuyo Déjame que te hable También con tu silencio Claro como una lámpara Simple como un anillo Te pareces a la noche Callada y constelada Tu silencio es de estrella Tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas Porque estás como ausente Distante y dolorosa Como si hubieras muerto Una palabra entonces Una sonrisa basta Y estoy alegre, alegre De que no sea cierto Una palabra entonces Una sonrisa basta Y estoy alegre, alegre, alegre De que no sea cierto Y estoy alegre, alegre A la noche Y estoy alegre, alegre Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luces que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho Grava noche y día, grillos y canarios Martillos, turbinas, ladrillos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Y me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro Cuando miro al fruto del cerebro humano Cuando miro al vuelo tan lejos del malo Cuando miro al fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Apreto firme mi mano Y hundo el arado en la tierra Hace años que llevo en ella Como no estará Castle Power Apreto firme mi mano